La Capitanía Marítima ha procedido a abrir dos expedientes sancionadores en el puerto de la Luz y de Las Palmas. Uno ha sido a un barco de bandera rusa, un tipo pesquero, que a principios de esta semana vertió unos 3.000 litros de fuel aquí en el muelle. Y otro ha sido al crucero Black Watch, que en el día de ayer, frente al centro comercial, ubicado en el puerto de la Luz y de Las Palmas, vertió en torno a 400 o 600 litros de fuel. El barco con 794 pasajeros fue retenido hasta el día de hoy, que se abrió el procedimiento sancionador y el armador depositó la fianza, que se le había, en este caso, requerido por parte de la Capitanía Marítima, que fueron 60.000 euros. Y al barco ruso se le ha solicitado una fianza de 200.000 euros por el vertido de los 3.000 litros de fuel.